Tom Bolini de gran físico, ante la presencia de Romeo, debería ganar Fuccio a Maceratesi, está habilitado Abreu, quien estaba en posición prohibida pero pasiva al fin era Romeo, el surdazo de Abreu, Romanioli, gol, 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 de San Lorenzo Romanioli, lo dio vuelta San Lorenzo, San Lorenzo 2, central 1, Romanioli, gana San Lorenzo ahora 2 a 1.